Y muy buenas a todos gente, seguimos aquí en eSportsLegends, vamos a continuar justo donde lo dejamos Recordemos en el último capítulo, bueno ya fichamos a Mithy, ganamos la primera liga por así decirlo Y ahora teníamos que pagar esto y nos registramos en la siguiente competición Lo vamos a volver a hacer porque como sabéis tan solo se guarda tras pasar de un día a otro Así que vale, ahora ya estamos con el último capítulo Y bueno, tenemos que hacer bastantes cosas de hecho Como veis no somos favoritos para el siguiente partido contra Game Over Así que vamos a tener que entrenar un poquito ¿A quién podríamos entrenar? Un Combo Training ¿A quién? No sé si es bueno seguir mejorando tan solo a estos dos Voy a dejar a Han y voy a poner a Mithy Al menos para cambiar un poquito, para variar ¿Y qué más? A ver, vamos a hacer esta noche esta gente que tendrá que hacer Tú sí o sí vas a hacer ejercicio Tú sí o sí Anoturas el reserva ahora especial es verdad Así que tú haz lo que quieras Vale Han debería hacer ejercicio también Y nuestro compañero JG que haga lo que quiera de hecho Bueno, tú entrenar, entrena mejor Que si no todos vais a acabar en el mismo sitio Mithy haz lo que quieras Entretente el mismo Y Smithy hace ejercicio Vale, esto lo tenemos más o menos controlado ¿Qué más? ¿Qué más? Negociar Uff, a qué bebé de bastante gente Pero eran casi todos topas y que nada Cierto Intenta quitar algún mal hábito de quién Hostia, HotGG tiene muchos, eh Vamos a quitar estas cositas De HotGG Y tú con los sponsors, ¿cómo ibas? Vale, teníamos que acabar este ya Ya decía yo que faltaba algo Vale, lo vamos a hacer sí o sí porque es un 2% Vale, pues Tú no te me duermas No, este era X O sea, chaos Vale Han mejorado un poquito Vale, eso está bien Y aquí tenemos algo nuevo Vale, esto ya lo tenemos 20.000 que conseguimos Esto estaría de enviarlo, de hecho Vale, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Iba a intentar mejorar algo de la casa Vale, esto fuera Vale, esto fuera Y ahora le vamos a quitar lo otro Vale, perfecto Y vamos a intentar mejorarla ¿Por qué no paran de salirme cosas? Vale, esto sale bien Perfecto Ojo, un mensaje Vale, un nuevo sponsor Flash Express Vale, es como una compañía de envíos o algo así Vale, pues vamos a seguir Hazte este Ya sé que el otro es mejor Pero bueno, para hacer todos Ahora sí que sí Vamos a intentar Aquí construir Era súper caro, ¿verdad? 800k Bueno, no nos la podemos jugar A quedarnos sin pasta Yo creo Estos que no se duran Por favor Vale, ya son las 5 de la tarde Es que esto pasa súper súper rápido Coaching time Vale, esto se lo hemos quitado Y ahora A Chaos le vamos a quitar esto Y así todos No tendrán ningún problema Esto obviamente a la primera No O sí Oh, me han sorprendido Y todo Vale, pues por hoy está bien Seguimos siendo un poco inferiores Pero bueno Intentaremos ganar igualmente en la grieta Este está haciendo streaming Nuestro compañero GG sigue entrenando 60, 56 No sé si mejorará Mientras entreno por la noche Vale, esto ya está Nosotros quedamos tan solo con 4 de esto Vale Pues ahora sí que sí Toca esperar ya para el partido Hay que ganarlo Ojo Vale No sé o sea Cómo hacer una visita A algún sitio de la ciudad ¿Dónde deberíamos ir? Pues aquí No entiendo muy bien eso Pero tampoco lo he leído Entero Si es cierto La verdad Vale, hemos mejorado Estamos a dos puntos Y ahora sí que sí Vale, a dormir Y mañana día de partido Cuidado Autosaving Obviamente vamos a hacer el partido Let's go Somos inferiores Nos podríamos haber esperado un día más Y ganar básicamente Seguramente Siendo superiores O un par de días Y casi seguro asegurarnos la victoria Pero bueno Nosotros nos la jugamos Esa es la gracia también No supongo Tampoco hemos perdido el momento Así que cuidado Vale, no sé qué Que están animando a no sé quién ¿Quién es mejor Smithy para Special? Hombre Yo creo que Smithy Espero que empiece pronto He escuchado que los padres de Smithy No le apoyan En su carrera de profesional de eSports Eso debe ser una putada Perdemos en fans Así que bueno Special Lo sentimos Entra Missy Es el primer partido de Missy Ya no me acuerdo de hecho Vale, let's go Esta gente Vale Nosotros deberíamos asegurarnos El Crocodile O al menos ganearlo Vale El Blade Master Lo vamos a ganear sí o sí Blade Master Su ADC Vale El Blade Master Lo vamos a quitar Y bueno No sé si quitar O Al Rat Shooter O al Minotauro Vamos a quitar Rat Shooter Nos han quitado Rocky Giant Vale Que deberíamos piquear Monka A lo mejor Minotauro Y quitárselo a él Yo creo que sí Vamos a picar el Minotauro Y así se lo quitamos a ellos Vale Se piquean al Crocodile Uff Buena rotación por parte de ellos Vamos a asegurarnos Vamos a asegurarnos el jungla Para que no nos lo banen Y nos quedemos sin Así que voy a hacer Viking Y podríamos piquear Ice Queen O Brave Man O asegurarnos un buen mid Si vamos a asegurarnos un buen mid Legendary Gambler Como siempre Vale Y nos toca banear Por último vamos a banear a A ver Si baneamos a Ice A Night Archer Ellos se piquearán Ice Queen Supongo O podemos Si vamos a banear A Night Archer Vale Ellos se han piqueado a Brave Man En vez de Ice Queen Porque está bufado Y Ice Queen está nerfeada Pues bueno Nosotros nos vamos a quedar Con Twilight En top Y Ice Queen Otra vez De ADC Wind Thunder Esto es nuevo Vale Vamos bastante mal De Esto Que no sé lo que es Pero bueno Ni tan mal ¿No? Consumición Consumición No sé A ver En top está igualado Aunque seguramente Su jugador en top sea mejor que el nuestro La jugadora está igualada Mid deberíamos ganar ADC Hay ahí Porque recordemos que nuestro personaje Está nerfeado Mientras que el suyo está bufeado Así que a lo mejor Esto baja un 3 o un 2 Y esto sube a un 2 o un 3 Y su por Yo creo que deberíamos ganar Ellos tienen mejor composición Eso sí Pero bueno Si el top es bastante mejor De hecho Y el carril es un poquito mejor En top vamos a sufrir Creo que va a ser la primera vez Que en top Vamos a tener problemas Porque recordemos que Hot GG Le ha hecho muy bien Todas las partidas Y además siempre ha jugado Con Rocky Giant Creo Vamos a ver que tal Con su nuevo campeón Shen no Se parece a Shen Vale Primera sangre en top Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Uff Hoy el top Hoy el top Nos va a validar Creo que A punto de volver a caer Monk Muere O sea Ice Queen muere A manos de Monk Muere también Minotauron Muere también El top otra vez Uy Creo que el partido de hoy No No pinta nada Nada bien 0-5 1-5 Hay el jungla Xmith Y no defrauda Siempre a tope Pero esto no pinta Nada bien Han pillado Dos kills más Y la primera en la torre Creo que va a ser Nuestra primera derrota Definitivamente 3-9 Uff Vamos a hacer Que el jungla Lo hagan que más Yo que sé Ahí estaban que en el top Punto de llevarse una kill Ahora está en mi Nada No lo veo No lo veo Y una victoria Creo que Nos hemos hecho El drag Y se ha hecho Una doble kill El jungla Parece que está jugando Solo el pobre Vale Estamos haciendo Más cambios de líneas Y moviéndonos Más por el mapa Nosotros el jungla Pero bueno Entre rectas Vamos igual Que es lo importante Cuidado Otra doble kill Va súper súper fuerte Nuestro jungla Que es un easy Y vale Parece que hemos remontado De hecho Incluso tenemos Más torretas Y más dragones Sobre todo Nuestro jugo Una estación Súper bien Aunque el suyo También es 5-1 Que va Crocodile Que vuelve a matar A nuestro top Y Icewing Que lo está haciendo Bastante bien El carry Pensad que iba a fedear Pero Uy el drague Viking sea Otra kill Otra kill Ojo que está Totalmente on fire Ha muerto Pero bueno No pasa nada Han muerto Dos de ellos Vamos a Activarle esto Que está on fire Ahora Está robando la jungla Además Vale Vamos a ver Otra kill 9-2 Brutal partida Y mira Que no está Confiando en ganar Pero cada vez Estoy viendo la victoria Como una posibilidad Más grande Otra kill Va realmente Muy fideado Otra kill Muere Minuto ahora Cambio Pero bueno Brutal El partido Xmithie Se ha hecho un dragón Ellos también Ay que muere Ay que murió Murió Vale Ellos Están repartiendo Las kills Entre dos Nosotros Básicamente Todas las tiene Xmithie Pero bueno Que lleven un par Estos Tampoco está mal Del todo Digo yo Vale Ahora es el momento De aguantar Y no liarlas Sobre todo Desde que hemos puesto Que se muevan Más por el mapa Hemos remontado De hecho Cuidado ahora Mid Importante Vale Nos llevamos dos kills A cambio de una Está a tope Ya este Lo vamos a activar Vale Vale Petamos Mid Perfecto Y ojo Que tenemos Las de ganar Ahora mismo Vamos por delante Por poquito Nos hacemos El Nashor Toca pushear E intentar ser Más agresivos Yo creo Vale No 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 Vamos para atrás Vamos para atrás Hemos liado un poco Ahí Han muerto dos No pasa nada Mientras no muere Más gente Ahora Podemos aguantar Esto Vale Activamos esto Y esto Minotauros Se lleva aquí Minotauros Se lleva otra Y esto Que va a ser GG Vamos a ganar Vamos a ganar Ganamos Hemos sufrido Creo que es la vez Que hemos sufrido más Bueno La partida Sé que duró 50 minutos También nos costó muchísimo Pero bueno Xmithie Brutal Brutal La partida Xmithie En la juguna Ahí está Menos 20 Pero bueno Xmithie Obviamente El mejor Vale Hay que quitarle Estas dos cositas malas Que han pillado Hemos pillado 11 Bueno Cosas del sponsor Y ganamos La copia Bueno La copia La copa City Championship Campeonato de la ciudad O sea Aún estamos En la ciudad O sea Queda muchísimo Autosaving Y vamos a Hacer otro día Porque Hemos acabado Bastante rápido El partido Nos han dado Regalitos A ver si nos dan Cascos O teclados Un cómic Que no sé Para qué servirá Pasta No sé por qué Nos dan pasta O sea Los fans No deberían dar pasta Ojo Nuevo jugador Daddy Este es Smith No si no recuerdo mal Sí Pero ya os dije Que nuestro Myth se va a quedar Hasta el final High High Se va a quedar Hasta el final Shappell Que supongo que es Maypole ¿No? También es mida Así que nada Y me gusta Que vayan llegando Jugadores cada vez Más conocidos Supongo que es Porque va Por orden cronológico Por así decirlo En las Seasons 5, 6, 7 Empezarán a salir Jugadores Que están actualmente Ya en el ETS Estos Bueno Hay algunos Que ya están retiros Como por ejemplo Vimos a High Dairus Que ya no están Jugando profesionalmente Pero bueno Oh Nuevo manager Erika Hostia Nuestro manager A lo mejor Se va Un poquito Fuera Manager Bueno De momento Vamos a Curar Bueno A curar A mejorar A Han Y a ver Tú hoy Si o si Vas a hacer ejercicio Porque Estás un poco Bueno Te voy a dar esto Que te da 30 Al menos Pero bueno Vas a seguir Haciendo Ejercicio Este A su rollo Tú Vas a Entretenerte Exmicy Va a hacer ejercicio Tú Vas a hacer ejercicio Y tú Vas a Vas a entretenerte Hoy Así Rotamos un poco Un poco Un poco No sé Hablar Un poco Con Micy Vale Y hoy Sí que Sí que Sí vamos A Perdón Director Vale Es verdad Temos que activar Cositas De que De management De guía Operaciones Vale De management Yo creo Tener más popularidad Tenemos cuatro De hecho Podemos jugar Cuatro cosas Creo Team support Vale Esto es importante Qué más Podemos pillar Ganar más experiencia Reduce El vigor Esto es súper Súper importante Vale Vamos a hacer Todo este Árbol Por así decirlo Que me parece Bastante interesante Vale Y ahora Qué iba a hacer Vale Ya empezamos A hacer cosas Vale Aquí tal Esto a Smithy También Player Que pasa Vale Es que No sé Cómo compararla Con Akima Ya está Que Era Manager No Esta te da Cuatro Y esta te da Siete y tres Hostia Lo siento Por Natalie Creo que se llamaba Por Johanna Pero Se va a ir Se va a ir Ya de ya Vamos a esperar Que acabe Su última clase Por así decirlo Y lo que sí Que quería hacer Ahora es Mejorar este Que tenemos Pasta Hostia Que no podemos Hacer nada Uh Que se añade Un piso Ojo Si Se ha añadido Un piso No Aquí es donde Trabajan Antes de estar Aquí abajo Aquí trabajan Ahora Y aquí abajo Bajo a la derecha Son las clases Vale Vale Mola 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 mucho De hecho Vale Que chulo La verdad Vale Y ahora podemos Mejorar cositas Staff office Hacerla un poco Mejor Que la vamos a hacer Y podremos Podremos meter Alguien del staff Más Podremos tener A dos managers A lo mejor Es un poco raro Pero bueno Vale Vamos a trabajar Un poquito De hecho Vamos a hacer Un entrenamiento Especial Para estos dos De nuevo Si Aunque ya son las 5 Van a llegar tarde A su descanso Pero bueno Este que sigue Haciendo streaming El pobre Lo tenemos ahí Pero es que tampoco Lo quiero echar Pobrecito Es de los que están Desde el principio Vale Register for game No nos podemos registrar A nada No quiero decir Ya está todo ganado Si nos vamos A la provincia Podemos ir Al Nirvana Invitational Pero nos sacan Muchísimo nivel Aquí tendremos Que esperar Un par de días Mínimo Vale Esto ya no ha acabado Vale Perfecto A descansar Y hacer vuestras cositas Vale Ahora podemos contratar Alguien más De la staff Drake Tenemos a Drake Que es coach A ver un segundito Que quiero mirar Mi staff Coach Me da 4 De esto Y de nuevo Me da 6 4 Y 4 O sea Lo siento Pero Vale Podemos tener 2 Me gusta Muchísimo Mejor Ese Que quiere Este No entiendo Absolutamente Nada Le voy a dar A esta Y le hemos acertado Vale Perfecto Vamos a Dejar que pase el día Bien Y llueve Absent Minded Tendremos que quitar Esto A Chaos Y a ver si nos viene Algún carril nuevo Y Chao Se va a ir Yo creo Del equipo Construcción Vale Activity Room Lunch Vale Vamos a ir mejorando Todo poco a poco Vale Que deberíamos hacer Tu tienes otros tipos De entrenamiento No A ver Pero tu vas a entrenar Con estos dos Y tu Vas a entrenar Ah claro Pero eso tenemos Una sala de entrenamiento Así que tu no sirves Para Nada Aparte de esto Bueno Está bien Que los dos Vayan haciendo cositas Están aquí todos durmiendo Que pasa chavales Está lloviendo Pero No os vengáis arriba Vale Así están Tu Sigue con los Sponsors Que te cuesta 20 bombillas ya Player Negotiation Life Coaching Quítale esto Vale Y ahora mismo Todo el mundo Está trabajando O haciendo algo útil Eso se está entrenando Se supone Vale Esto lo vamos a conseguir Vale Esto se lo deberíamos Poder Poner Al carriño Yo Management Player My Team 0 de 7 Vale Le podemos meter eso Y le podemos meter Las dos De hecho Vale Xmithing No Como de momento No tenemos nada Vale Parece que a los que están Desde el principio Son como más malos Y no nos deja poner habilidades Este no me gusta Pero bueno Activity room O como la han metido En una mesa de billar Esto que no lo vamos a conseguir A la primera Ni de coña One more time Coaching completado Vale Vale Todo mejora un poco Tu despierta crack Y aquí que nos falta ver Ganar dos copas Firmar un sponsor Vale Tienes que hacer más cosas De estas de las habilidades Vamos a hacer esta La juguna Por ejemplo Total Tienes que hacer esas dos Vale Pues hoy va a ser un día de descanso No vamos a hacer partidos Ni vamos a entrenar Mucho más Vale Lo conseguimos Perfecto Y ponte No hay otro sponsor Podríamos hacer un evento Promocional Vamos a hacerlo De hecho Vamos Vamos a hacerlo ya Llegarán un poco tarde Para su tiempo libre Pero Es lo que toca Ahora empieza Su tiempo libre Pobrecitos Vale Esto A ver que tal Esto a lo mejor Lo debería hacer Con el nuevo entrenador Que seguro que lo hace mejor Vale Pues ya lo haremos En el día de mañana Vale Y ahora hay dos Que pueden hacer esto Perfecto Es súper súper importante Esto de hecho Vale Bien Pues ahora Sin más A esperar A que lleguen Las doce Un nuevo mensaje Me dice Se está discutiendo ¿No? Con sus compañeros Si los eSports Deberían ser Olímpicos Juegos Olímpicos Para así Ellos poder ser Campeones Olímpicos Los Juegos Olímpicos Cada cuatro Cada cinco años Cada cuatro La verdad que no Estaba dudando Pero creo que era para cuatro Así que lo hemos acertado Y esto Está bien Porque hemos conseguido algo También Nos han invitado A otro torneo Vale Perfecto Pues hay otro torneo Buah Pero esta peña Es súper buena Tío O nosotros somos Muy malos También puede ser No podemos No podemos Nos sacan Veintipico puntos Y con alguien Que nos saca Dos puntos Casi perdemos Vale Hay que quitarle Esto al Mithy Se lo quitaremos En cuanto empiece el día Y lo vamos a dejar Por aquí Llevamos veinticinco minutitos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si es así Dejad ahí un buen like Comentadme Si vosotros iríais ya A jugar Contra esos equipos Que son bastante mejores Que nosotros Os esperaríais Y poco más Like, comentadme Y nos vemos muy pronto Con más Un saludo Y adiós